Nosotros respaldamos la decisión de la Presidenta de la República de demandar a Bolivia por el uso de las aguas del río Silala. En esto creemos que es una medida absolutamente oportuna que pone fin a la incertidumbre que Bolivia quería instalar con nuestro país respecto a una nueva demanda. Con esto Chile demuestra una vez más su respeto al derecho internacional y va a pedirle a un tribunal de justicia que resuelva esta falsa controversia que está levantando Bolivia. Nosotros felicitamos esta decisión porque vemos que por primera vez las relaciones exteriores de Chile están pasando a la ofensiva con el tema de Bolivia y no solamente esperar que Bolivia nos demande o nos denuncie ante tribunales internacionales por hechos que no corresponden.